Yo soy el que tú serás, o tú fuiste el que yo fui, te entregaste a la poesía y no lo lamento. ¿Qué lograré? Aprenderás a morir con felicidad. Tengo miedo de morir. Tienes miedo de vivir. Tengo miedo de fraudar a los demás. No eres culpable de vivir como tú eres. Serías culpable si vivieras como los otros quieren que tú vivas. ¿Cuál es el sentido de la vida? La vida. El cerebro no hace preguntas. El corazón no da las respuestas. La vida no tiene sentido. Hay que vivirla. Vive. Vive. Vive la vida.